¿No se puede grabar? ¿Por qué no? No, pero no está grabando a mí No puede nada Dicen que ya viene la policía con mí Que porque Policía no es un pancho ahí Salieron luego Que porque no les hice caso Que no sé qué, pero pues de aquí a que me agarren Llego aquí en mi carro Así que No creo Los panes amigos, los panes, los panes No me acordaba de los panes Vario bestia, ya hubiera quemado Vean esto Vean ¿Qué es eso? No hay muchachos No ¿Qué tal mis amigos de YouTube? Espero que estén teniendo un bonito día El día de hoy En el video del día vamos a conversar un poquito raro Ando aquí en el Calimar Van a decir ¿Y qué haces ahí? La verdad es que El video del día de hoy se va a tratar De que voy a hacer unas tortas de carne asada Y es para explicarles un tema Relacionado al contenido Que voy a grabar Aquí en mi canal Ahorita lo van a ver Quédense a ver este video Porque les va a gustar Y les voy a enseñar Cómo hacer unas ricas tortas de carne asada Así que quédense a ver el video Denle un buen like Y comenten Y suscríbanse Ánimo Vean amigos Aquí andamos agarrando unos tomatillos Yo no voy a llevar Uno porque no me voy a hacer Bueno me voy a llevar dos A ver Debe ser nomás una torta o dos Para mí Solo Cebolla no voy a agarrar Y voy a agarrar también unos chiles Porque si traigo la bolsa Nomás que con una mano no la puedo agarrar Voy a agarrar un chilito Bueno si ¿Por qué tan poquito? Pues estoy yo solo en la casa Así que no tiene caso que Que me lleve mucho de todo Pero Vamos a agarrar otra bolsa A ver si no me acaban los chiles De aquí de Calimax ¿No? Bueno Un solo chilillo Esto es lo que llevamos hasta ahorita Allá en la casa ya tengo yo este La carne Tengo la carne Oigan y lo más importante No lo he comprado Que es el pan ¿En dónde voy a echar La carne si no llevo pan? Ahorita van a ver aquí en donde Lo compro Y a ver si hay Porque en esta no me fijé si había Véan Acá De este lado nomás que no se ve tan agradable O sea nomás están esas bolsillas Pero no hay más pan Y este se siente un poquito duro ¿Cómo lo hacemos? ¿Valió queso o no? No pues no amigos El pan no lo voy a tener que comprar aquí Voy a tener que ir a otro lado a comprarlo Pero aquí llegué al área de las carnes Aquí voy a comprar jamón Daría 59 Ah no es cierto Jamón tengo en la casa No pues nomás lo que me hace falta Viene siendo el pan Viene siendo el pan Y luego viene siendo también este Pues ya nomás A ver lo que me faltaba Este chilillo Dos tomates Y el pan La carne ya la tengo ya en la casa Tengo abacate Mayonesa Ya casi está todo Vean amigos lo que compré Le digo a la muchacha a la cajera Le digo a ver si no me acabo el El calimazco Entre las cosas que compré Pero voy a comprar los panes Me iba a ir en el carro Pero pues Vean aquí en el calimaz Literal Soriana Está a la vuelta de aquí Entonces no tiene caso Irme en el carro Porque pues Para que voy a dar la vuelta yo Quien sea No tiene caso Pero aquí me voy a ir mejor caminando Aquí les voy a mostrar Donde está el Soriana A ver quien reconoce por aquí A ver quien reconoce por este lado Vean Ahí Di como unos 10 pasos Y ya está acá el Soriana Vean Está de que bien cerquita Entonces Ustedes Creen que tenía chiste Venirme en el carro Pues la verdad que no Iba a hacer gasto de gasolina Y tenía que dar toda la vuelta Soto Vean Ahí está el Soriana Así que ahorita que ande por allá Les grabo Para que vean lo que voy a comprar Ánimo Yo vengo llegando aquí el Soriana Es que no sé si se puede grabar Hay una canasta de eso No se puede grabar No se puede grabar No se puede grabar No, pero no se está grabando a mí No se puede grabar No se puede grabar Ya escucharon que no se puede grabar ¿Cómo ven? ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso? No se puede grabar Dicen que porque Su seguridad Que no sé qué Yo no creo que pase nada No, la neta Pero como les dije hace rato O sea, la gente es así de panchera Sobre todo los guardias Son de pancheros Pero Pues bueno A ver qué pasa Igual voy a buscar los panes Porque no sé dónde estén Porque remodelaron este lugar Y no sé qué onda Apenas para media torta No alcanza eso ¿Y eso que tiene en polvo es lo mismo? Todas las personas Órale Ah, pues ni modo Bueno Pues andamos valiendo Queso, amigos No hay pan Por ningún lado Yo creo que voy a tener que volver a comprar los otros Porque No había ya Digo, no había aquí, perdón No había aquí Y luego este Pues ya escucharon ustedes Que se pusieran medio pesadillas Ahí el tema de la grabada Voy a tener que ir al Walmart De modo Bueno, pues ya escucharon ustedes, ¿no? Me escucharon que no se puede grabar Que por seguridad de ellos Que no sé qué Te digo que no pasa nada Pero pues O sea, mientras me esté grabando yo Nada que ver A ver aquí voy a seguir grabando A ver si me dejan salir A ver si no se pueden muy acá Pues ya vieron Ustedes no había lo que andaba buscando Voy a tocar ir a otro lugar Mi amor Ahí ya vieron Que se pusieron pesados Pues se pusieron pesados Al momento de la grabada No sé por qué No pasó nada Pero pues Ya saben que aquí Está todo controlado Por ni modo Vamos a ir allí al Walmart A ver si encontramos por allá Así que a ver qué rollo, ¿no? Están viendo Dicen que ya viene la policía Conmigo Que porque Pues hicieron un pancho ahí Y salieron luego Que porque no les hice caso Que no sé qué Pero pues de aquí a que me agarren Llego aquí en mi carro Así que No creo Así que como la ven Con los guardias del Soriana, ¿no? Y ahí ni los policía De verdad De hace rato Bueno, ahorita les voy a platicar Una anécdota Me voy a apurar Porque son las ¿Qué hora son? A las 9 cierran el ¿Valió que eso? Ah, a las 10 No me acuerdo Pero me voy a apurar Para ir igual más rápido A comprar los virotillos Sigan viendo este video Segundo intento Aquí en la En la plaza Galerías A ver si me dejan grabar acá A ver qué me dicen No, yo creo que ni cuenta Se dio que andaba grabando Porque la señora Está en Cheparrito Pero ahí está otra Vamos a ver este Vamos a ver qué ¿Qué me dicen? Porque ando grabando Ya una guardia me miró Y no me ha dicho nada Así que ahorita De seguro me voy a rodear Ahí por los Con los compañeros No me pasa nada Hay parte de Me voy a robar esta canasta No voy a comprar Mucho La verdad No voy a comprar Como ustedes Vieron ya Los panes Ahora sí que estoy grabando Yo por mi seguridad De ellos No Para que no vayan A querer venir A pegarme No me voy a jugar Pero no creo Aquí no son así Aquí sí son buena onda El otro día Vine a grabar aquí Y no me dijeron nada Nada más Se quedan viendo Pero pues no dice nada Así que No creo yo Que me van a decir algo Pero pues si creen amigos Aquí tampoco hay Aquí tampoco hay Este Pues de lo que ocupo No hay lo que ocupo Llevo entre lugares Que recorro Y no encuentro ¿Cómo le hacemos? Aquí compro Se cancelan las tortas Ahorita me voy a acercar Para allá Nomás si como andaba La gente ahí Pero no quise llegar A incomodarlos Oye allá No tiene No tiene Teleras Están empaquetadas Están empaquetadas Están empaquetadas Ok Vamos a tener que comer Cinco tortas Bueno Voy a escucharme Ustedes vean Están todos estos panes Pero empaquetados Así que yo creo Que me voy a llevar Una de Teleras A la bestia Están bien duras A ver Ah esta está buena Vean Cinco No Si Cinco teleras Por 22 pesos Buen precio Buena calidad Vean Como vieron Aquí la verdad Es que no me dijeron Nada Ya compré Todo Ya nomás Vino lo que me faltaba La carne ya está En la casa Las bebidas También ya están Allá en la casa Vamos a ver Este Voy a acercar A cajas A ver si no me dicen Nada por grabar Pero pues no No creo nada Porque estoy consumiendo Al final de cuentas Estoy en autocobro Así que No estoy haciendo nada Vean Para los punteros Me hagan De comprarme esta Ahí para la miniatura Como ven la onda Wow Andas en una plaza Bien nice Pues vean Aquí hay para los De todos Los puncos que busquen Vean Aquí está el truñecito Van a decir Bueno Pues que andas haciendo Yo vine a comprar Unas teleras Y un jabón Y todos aquí En su rollo Vean Pero no pasa nada Que me vea raro Pues Porque según Aquí viene toda la gente Que Que según ellos Pues tienen acá nivel Y todo Y nada Yo vengo a comprar Unos virotes Y un jabón A la bestia Y quien me diga algo Pues nadie ¿Por qué? Porque pues No pasa nada O sea Si te quedan viendo raro Eso sí Pero un consejo Que yo les voy a dar Dejen la vergüenza a un lado La vergüenza no trae nada bueno Dejen Aquí están los carros Que compré el otro día Nomás que los mandé a lavar Y los mandé a estacionar aquí Sí gente Pero fuera de eso Pues no pasa nada Les digo Todos vienen aquí Este Hacen sus compras Según acá Ya de Es más Ven Ahí están los carros No puedo decir mucho Unos vienen a comprar carros Y yo vine a comprar aquí Con mis virotitos A gusto Vean amigos Pues ya compré aquí Y aquí dejé mi carro Vamos a encenderlo Para que vean Este show de luces Que le puse Seguen Cocinando con su amigo Cocinando con su amigo El MH Claro que sí Claro que yes En el video del día de hoy Vamos a hacer unas tortas De carnita asada Algo bueno Algo chucky Algo nice Espero que les guste el video Que se queden conmigo a cocinar Y más que nada Que le den un buen Like Así que sigan viendo este video Para enseñarles la receta Y Comenzamos Bueno amigos Pues ya me encuentro aquí En mi casa Después de todo lo que vieron Después de toda la travesía Que nos aventamos Ya estoy aquí en mi casa A punto de cocinar Este Pues aquí les voy a mostrar Cómo voy a hacer yo Mi cena Vaya A lo mejor muchos Los hacen de una forma diferente A lo mejor no se les apetece Tanto mi forma de hacerla Pero pues yo les voy a mostrar Mi gusto Así que espero que les guste Espero que Me comenten algo ahí Cómo las hacen ustedes Estas ricas tortas De carne asada Todavía no tengo nada Picado No tengo nada hecho La carne ya Ya estaba Perdón Descongelada Pero pues nada Quédense conmigo Aparte de mostrarles Esta receta A como les dije Al principio del video Les voy a platicar Perdón Un tema sobre mis videos Que muchos ya saben Que hago videos Sobre ruedas Y va a haber un cambio En mi canal Así que en el proceso De la cocina Pues yo les voy a ir Este comentando Lo que va a pasar Y lo que va a suceder Si ustedes me ven Que tengo una manchita Por aquí Vean Si es cierto Si tengo Porque Les voy a platicar Algo rápido Antes de ponerme a cocinar Estaba perdón En un tratamiento Para la piel Y todo eso Y se me quemó La face Ni modo Toca aguantar Y pues Que hay que hacer Ahora si Sin tanto rollo Vamos a cocinar Unas ricas Tortugas ninjas Y luego Casi no traigo borra ¿No? Puro MT Ya se la saben Así que vamos a cocinar Estas ricas tortas Y ahora si Sigan viendo Bueno Tengo estas cartas aquí Vean Tengo esta que parece Un calzoncillo Chequense Si no parece un calzon Esta perrona Pero es lo que hay Es lo que pedí Lo vamos a marinar Ahí machín Ahorita lo vamos a preparar Su respectiva salecita Chequense nomás Así esa como yo las hago Así esa como yo las hago No sé cómo las hagan ustedes Pero es mi manera De yo hacer mi carne Vaya Ahí igual ustedes comenten Cómo las hacen ustedes Qué consejos me dan O qué rollo Chequense El calzón Un poquito nomás Porque no me gusta tanta Acá por este lado Ustedes no están viendo Pero voy a echar Voy a poner Perdón El sartén Va a ser una carne asada Al sartén Vaya Vean Una carne asada A la sartén Una carne asada A la sartén Bueno amigos En lo que estoy aquí cocinando Quería tocar el primer punto Van a ser varios puntos Como ya les dije El primer punto Y creo yo que es el más importante Es El que ya no he grabado videos Ya no he subido contenido Del sobre ruedas últimamente Y van a decir por qué Los que me siguen Los que ven el canal Pues Yo sé que hay muchos usuarios nuevos Y todavía no tengo yo Como una base como tal Pero hay mucha gente Que sí me ha preguntado El tema de Por qué ya no he subido videos En el sobre ruedas Lo que pasa Es que últimamente Se me está dificultando mucho Por ejemplo Si he ido La verdad si he ido Pero no hay Tantas cosas para grabar No hay este Como les puedo entender No hay chacharas Pues no salen Si hay chacharas Pero no las que uno busca Para grabar O sea no hay contenido Para yo poder Darles un buen video Si ven los últimos videos Que yo subí Sinceramente Si la verdad Es que metí un poquito De relleno Porque ya no salían Tantas cosas como antes Como al principio De grabar videos Yo sé que buscando A lo mejor si hay O si encuentras Pero en mi caso Pues es así El otro punto Voy a seguir subiendo videos Si claro que si Pero ya no de eso Espero que les vaya a gustar El nuevo contenido Porque voy a meter Este contenido de blogs Cosas de cocina Como en este caso Y también Voy a meter Entrevistas Bromas O retos En la calle ¿Por qué? Pues a mi me gusta eso Yo la verdad Si consumo Este tipo de videos Y pues Está bien para alivianar Con un pesito A la gente Vaya ¿Por qué? Porque cada reto Que hagan En este caso A la gente Que ya me encuentra En la calle Pues ahí le voy a dar Un billetito O algún premio O algún regalo O algo Oigan El sartén Ya está chillando Así que esa es mi llamada Para ir a echarle carne Para allá Espérame un poquito Chéquense Por este lado Ya está chillando La carne Ahí les va el dron Ey Maneja el dron Ahí va Ah Poco no Hasta con efectos especiales No venía Ay no más Es que luego Me toca lavar los platos A mi pues Me cocina para mi Pero pues yo tengo Que lavar los platos Así que Ni modo Por eso es que La verdad me gusta Más comer en la calle Pero ahora se me antojaron Estas tortitas De carne asada Aquí están las teleras Que fuimos a comprar A ver como salen Bueno Les digo Relacionado al tema De los videos Pues eso va a ser Voy a cambiar mi contenido Un poquito diferente Espero que me sigan apoyando Igual que antes Igual que me dejen saber En los comentarios Que tipo de videos Les gustaría que hicieran Yo sé que a lo mejor No están muy bien producidos O no No tanto así Pero sinceramente Ustedes saben que voy Empezando con esto La verdad Algunas cosas Si me dan vergüenza todavía Pero estoy tratando De que ya no me dé vergüenza Nada Porque pues Es lo que me gusta hacer Y pues para no hacerlo Pues no está cool Así que Otra cosa Que les gustaría platicar Hace rato Me paró la policía Gente Me paró la policía Y que creen Ojalá El policía Vea este video El oficial Perdón Vea este video Que la verdad Se portó bien Cool conmigo No me puso nada La verdad Si me iba a poner Una multa Porque No traía licencia No traía cinturón Tengo mi carro polarizado Y sinceramente Me pasé un alto Van a decir ¿Por qué andas manejando así? Van a decir ¿Y por qué andas manejando así? Por una urgencia La verdad Es que tenía Una urgencia familiar Y tenía que llegar Lo más antes posible Otra cosa Yo fui sincero Con el oficial Yo le dije Que traía prisa Él me paró Y me dijo Te pasaste un alto La verdad Si le dije Porque tengo prisa No hay más ¿Polarizaste el carro? Si Lo polaricé yo Órale No Me dijo Pues bájate Y te voy a revisar la cajuela Ya me bajé Y le dije Véanme los ojos No he dormido en días Quítate los lentes Me dijo Porque si te había lentes Ya me los miró Y me dijo No pues sí es cierto Te voy a dejar ir No más manejas con cuidado La neta Que se la rifó Machín el oficial ese No mire su nombre Pero andaba en una moto Aquí por Por la Penny Los que son de Tijuana Ya han de saber dónde es Así que Ojalá le llegue Este video al oficial Muchas de muchas gracias Y pues nada Aquí ando todavía Vagando Vean Acá por este lado En mi otro teléfono Estoy grabando Lo que está pasando allá Vean Ay Mamá Ya se está orando Ya Inga Turrón Inga Turrón Ya se está orando Digo Aquí en el dron Perdón En mi otro teléfono Está cochino Está cochino Pues si hijo Estoy cocinando ¿Qué quiere? Que no se ensucie Vagón Vete ya volando Ah En breve Llegó aquí La tortuga ninja Yo creo que Me voy a comer dos La neta Dos teleras ¿Por qué? Pues no tengo mucha hambre Pero Como ven ahí No tengo mucha hambre Pero pues Hay que echarle algo A la pancilla ¿No? También Sinceramente amigos Que yo respeto mucho A los youtubers Que graban cosas de comida Más los que cocinan ¿Por qué? Porque es un show Tanto el estar cocinando Y luego que Ay no sé No sé Te falta algo No sé X cosa Y ahorita que yo estoy grabando Así cocinando Y luego pensando en grabar Pues yo estoy acá enfocado En la carne Y luego No, no, no Es un show Mis respetos Para todos ustedes Algún día yo voy a ser Como ustedes Van a ver Un perrón Tiene un hoyo Esta telera Vean No sé si alcanza Apreciar bien ahí ¿Qué rollo? ¿Y eso? ¿Sí? No hombre no Bueno Ni modo A la bestia amigo No me acordaba Que ya había puesto el sartén Para los panes Abuela Yo sé que está mirando Este video Se me olvidó Perdón Se me olvidó Otra vez acá el drone Ahora por este lado Escuchen como chilla Como chilla la carne Y que chille Tierra blanca Es la cuna De muchos valientes Bueno amigos Tengo una cámara aquí Tengo otra cámara acá Para que vean Cómo se va a picar La carnecita Ya Es todo Es todo lo que vamos a picar Ve Esto ya me quedó Bien dura Hey amigos Quedando aquí Ya está batallando A ver Vamos a probarla Muy rica Sí, muy rica Sí, la voy a cortar así mejor En pedacitos Y ya más fácil O sea, no pedazos tan pequeños Sino pedazos grandes Ah, caramba Me robaron un pedazo Bueno Y se le está haciendo esfuerzo Ah, no Tienen una sierra Los panes, amigos Los panes Los panes No me acordaba De los panes Vario bestia Ya voy a quemar No puede ser posible Vean esto Vean ¿Qué es eso? No, muchachos No Y ahora Bueno, le voy a quitar esto Esto de encima nomás Tiene remedio Tiene remedio Pero Ah, ¿qué tal el quesito Y el jamón? Vario Winnie Pero vamos a ir cortando esto Bueno Bueno, lo vamos a montar De un avestruz Vean ¿Cómo va a estar el baile? Tiramos un pan Aquí tiene su quesito Y ahora sí Le vamos a poner unos cachos Nomás que saben Que no corte la verdura Vario queso Pero Ahí hay una verdura cortada Me la voy a robar Y ahorita la corto Vean cómo va quedando Dos daditas El chilito Y ahorita la vamos a partir aquí Y Pues si no son hamburguesas Pues no Pero así me gustan a mí Y se acabó ¿Saben qué? Si me falló El aguacate No había Pero ni modo Así merengues Ahora sí que hay más Ah, el chile Vamos a partir Vamos a partir el chile Cada vez un avestruz Unas rajas ¿No? ¿O cómo lo partiremos? A ver Claramente no se partió el chile Pero yo creo que así está bien Pero yo creo que así está bien La vamos a echar Ah, si me era la bestia Y ahora sí Tan, 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 tan Ay, mira Es una carita feliz Está feliz de que me lo voy a comer Y este está triste Y pues nada amigos Así quedaron mis tortas Chequen Sinceramente me faltó este El aguacate Pero pues No pasa nada Pues bueno amigos Ya vieron ustedes Cómo quedaron aquí mis tortas Una quemadita Y la otra también Pero la verdad es que Es muy buena No pasa nada Ahorita la voy a quitar ahí Lo poquito quemado que Que quedó Pues nada Aprovecho para todos Mmm Está bien Nos vemos